Sib escribir Tan hablar Malo, acab A ver A ver, a ver Basta betic champal Tan in basal Basta bastic Tan in basal Kisbut Meto ya wat Tado beticu ya wat Kisbut Kito shteski makolal Halo, kimi laka silish Buenos dias Familia Laka sil Parientes Tambien Beglae Hachki Kienjana Hachki Kienjana Yenichu Chik takum Hachki Beglae Kienjana Hachki 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 Hachki